Con 17 años, el bicicrocista colombiano Julián Molina se ha convertido en un ejemplo de vida a seguir, no solo dentro del mundo de los deportes extremos, sino para todo aquel que lo conoce. El perder una parte de su cuerpo lo ha llevado a convertirse en un atleta extraordinario. A primera vista, Julián Molina es un practicante de BMX Freestyle similar a muchos. Este antioqueño de 17 años está pendiente de que su máquina se encuentre en plenas condiciones para realizar las acrobacias. Sin embargo, en 2006 ocurrió un hecho inesperado que lo hace un rider especial. Aunque muchos lo vieron como una tragedia, él lo tomó como una ventaja. A partir de ese momento, adoptó una filosofía de vida del pensador y político indio Mahatma Gandhi. Por eso a Julián le dicen el Gandhi. ¿Por qué Gandhi? Porque la frase que él dice es muy hermosa, que dice que la fuerza no viene de la corporación, sino de la voluntad del alma. Y es muy cierto. A su primera cicla la salvó de una chatarrización segura. Una pequeña número 16 la conseguí por un amigo que prácticamente iba a botar la bicicleta, me la vendió en mil pesos y empecé a armarla constantemente. Julián Molina combina los entrenamientos y las rodadas por su natal Andes con las manualidades. En Andes vendo artesanías, fabrico mucho, es como mi hobby, yo me sustento. Y ahorita con el BMX que me ha estado subiendo a nivel mundial, diría yo. Ver a Julián moviéndose con destreza por los módulos de los skateparks causa asombro y admiración. Sin embargo, es en esa naturalidad donde se encuentra su magia. Él lo resume en otra frase de Gandhi, mi ejemplo es mi vida.